La Dirección de Vinculación del UNESUM, que dirige el economista Wilkin Álvarez Fincai, el Área de Educación Continua y el Centro de Capacitación y Desarrollo Local, CECADEL, vienen realizando capacitaciones con diferentes temáticas. Lo que queremos nosotros es seguir fortaleciendo conocimiento, emprendimiento, generar una innovación para que ellos también puedan mejorar su calidad de vida. Es importante, es importante todo este tipo de eventos porque aquí estamos dando nosotros un adiestramiento de cómo poder generar, que es el rol protagónico que la universidad está cumpliendo. Realmente, como academia, nos sentimos congratulados de que estamos poniendo, estamos pisando muy bien, estamos pisando fuerte para el desarrollo de los territorios. Se realizó la clausura del taller de repostería básica en la barroquia el anegado del cantón Jipijapa, organizado por CECADEL Jipijapa a cargo de la ingeniera Joana Venegas, técnico docente. Que fue dirigido a la comunidad anegadense, por el cual hoy día es su clausura. Y tenemos una breve feria de todos los bocados que se pudo realizar. Seguir capacitándose en diferentes talleres es el interés de los participantes de dicha comunidad. Hacemos, doctora Blanca, por la apertura que nos da a nuestro sector rural y agradecerle por el espacio, por la apertura y que este gobierno parroquial tiene las puertas abiertas para seguir firmando los convenios que se vengan siempre en beneficio de nuestra colectividad anegadense. Y hoy para nosotros es un orgullo tenerlo aquí en esta mesa y no solamente ahora, sino que esperamos que continúe con este impulso a nuestro sector rural. Trabajar de la mano con la comunidad es el interés de quienes hacemos la academia. Articulando también lo que es la academia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Y quienes hacen los CECADEL, en este caso Jipijapa, lo hacemos con la finalidad que nuestra universidad llegue también a los territorios. Ya que ustedes son parte importante para que nuestra universidad continúe y por eso esa es la finalidad, la misión y la visión, que nuestra institución debe hacer algo por su comunidad. A través de la vinculación buscar soluciones para que su comunidad tenga una mejor vida. Por todo esto, la UNESUM está comprometida a ser partícipe del desarrollo de los pueblos en busca de un mejor vivir de sus habitantes. La UNESUM crece. Excelencia académica para el desarrollo.